Dos malas noticias recibió la selección peruana a poco de ser dada a conocer la lista de jugadores convocados del exterior para los próximos partidos amistosos ante Paraguay. Primero, se supo que el joven volante Renato Tapia del 20 de Holanda quedó fuera de los planes del técnico Palo Bengochea debido a una lesión, tal como ya había ocurrido en la anterior convocatoria ante Irak y Catar en la minigira por el Medio Oriente. Las cosas agravaron luego cuando desde Alemania se informó que el delantero Claudio Pizarro sufrió un desgarro durante los entrenamientos con el Bayern Munich, razón por la cual el bombardero de los Andes permanecería cerca de mes y medio fuera de los campos de juego. Esto impediría que Pizarro juegue este miércoles ante la Roma por la Champions League y se estima que recién podrá regresar ante el Friburgo a mediados de diciembre por la Bundesliga. Recordemos que la selección peruana pactó dos partidos amistosos ante Paraguay a jugarse el 14 de noviembre en la ciudad de Luque y luego la revancha será el 18 del mismo mes en el Estadio Nacional de Liga. La lista de convocados del torneo local será anunciada el jueves y la blancha roja partirá el próximo lunes 10 rumbo a tierras guaraníes.